Entre pequeñas plazas y arboleras, agua caudalosa en movimiento, tierra fértil, plantas aromáticas y cadena de esbeltas palmeras, retaluleu, tierra de cacao y chiquilite. En Reú, es natural ver cómo se mueven las ventas callejeras, a la orilla de la carretera. El departamento de Retaluleu es rico en tradiciones literarias orales, como leyendas, entre los que destaca el cuento de la sirena. Se cuenta que en tiempos lejanos fue una hermosa mujer que se bañó en el río Bolas un día viernes santo y Dios la convirtió en sirena. Retaluleu, uno de los departamentos más prósperos de Guatemala, llamado la capital del mundo. Sin embargo, la riqueza material no es más que la que se continúa conservando en sus tradiciones y culturas. Esta es la costa sur de Guatemala, de ríos. Valles y montañas que guardan con recelo imágenes del recuerdo del otrora ferrocarril de Guatemala, FEGUA. Valles y montañas que guardan por un caraba de protección pidardo. Así nos despedimos. Con la fiel promesa de volver la próxima semana y juntos investigar nuestra cultura guatemalteca. Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos, representó sentimiento. Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría. Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Y para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Con todo el amor de Banda FM desde Zacapa, Guatemala.